Ella baila todo, bachati reggaetón, pero se vuelve loca cuando escucha el boom del dembo. ¡Bum, bum, bum, bum! Muevelo. Y dan cadera. 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 Esto es pa' que baile, pa' que goce en to' la guela. No tengas miedo, muévelo como tú quieras. Dale pa' bajo, Tony, siente mi demo. Bum, 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 muévelo. Bum, bum, bum. Muevelo. Muevelo. Bum, bum, bum. Ella baila. Pum, pum, pum. Pumu, pum, disposition. Pum components. Pum components. ¡Eliозя, bolsos! Y dan cadera 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 Yo no sé lo que les pasa a las mujeres por mi casa Porque mueven todas esas cosas como si tuvieran grasa En la cadera, en la cintura, cajegola Siempre tan adelante y tu último en la cola La cadera en la cintura, pum, pam, pum, 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 pum. Ella baila todo. y dan cadera Y dan cadera, 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 y dan cadera Y durga hasta abajo Químpate Para todas las niñas latinas que les gusta bailar al denbo Yo soy el cara El que llega y el mejor Gracias por ver el video.